Teografía número 486, Megagrupo, Juvenil B, Freedance, Sultanis House, profesora Gastón Sultani de San Miguel de Tucumán, Argentina. Antes querías salvar al mundo, pero cuanto más te acercas, más evidente es esa oscuridad que hay en él. Nuestro deber sagrado es defender al mundo, y eso es lo que hay. Mueve el mundo, hasta abajo. Mami, estoy en el mundo con un pony, eso que tu vaso me pone muy pony. Dale, llame que estoy loco por caras, cuando tú lo mueves, mami, haces tarde. Me la piquiera, me de aquí, te lo cuajé. Me la piquiera, me de aquí, te lo cuajé. Me la piquiera, me de aquí, te lo cuajé. Esa ganta va pidiendo que él te lo cuajé. Esa ganta lo sacude, como el hielo sube a mí, me lleva a la nube. Esa ganta lo sacude, como el hielo sube a mí, me lleva a la nube. ¡Gracias! Si nadie más defenderá el mundo, entonces debo hacerlo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!